Bueno, contanos más o menos cómo fue la primera etapa de esta Vuelta a San Juan. Una etapa muy rápida y un final también muy rápido. Y nada, estaba atrás del equipo de Bora en los últimos kilómetros. Y nada, en el final arrancan los sprints con Gaviria adelante y San Bennett atrás. Y en el final yo salto como es, salto adelante que Bennett. Y segundo, una buena primera etapa. Mañana una etapa un poco más dura, pero creo que faltan dos o tres etapas por sprinter y esperamos de ganar. Contanos más o menos el clima. ¿Complicó mucho las cosas o mucho calor o acompaña? Eso no influye mucho. Cuando salimos a las cuatro de la tarde estaba mucho calor. Pero en el final se estaba bien. Y claro, en Italia hay mucho frío y en primeros días se siente mucho la diferencia de temperatura. Pero es mejor así que se está mucho frío como en Italia. Bien, mañana hay mucha subida. ¿Va a decir que va a ser un poco complicado? Sí, claro. Mañana está un repecho que hacemos cinco veces. Y claro, creo que está en poca dura. Y tengo un compañero que puede hacer un buen final. Y trabajamos por él. Muchísimas gracias. Nada. Nada.